Y como supe que eras tu, fue al cruzar nuestras miradas Al especial que usaste en mi, no te lo puedo describir Pero se que se me notaba, y sin buscar y detenido entre Supe que eras mi destino, no se ni como me acerque Fuiste un imán y a ti llegue, y me sentí correspondido Y es que eres tu, la mujer que yo soñaba Que algún día le acompañara, y poderla presumir Y si, si eres tu, la mitad que me faltaba Y ahí me trae y se enamorara, no pienso dejarte ir Acompáñame en el viaje, aquí mi amor no va a faltarte Yo contigo soy feliz